Todos los días del año Pero cuando llega mayo me va cambiando el ambiente Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me cuelgo la medalla y me gusta tragar el polvo que va dejando la raya Dice que tu esquina la ronda el viento La ronda el viento Dice que tu esquina la ronda el viento Dice que tu esquina la ronda el viento La ronda el viento Pero tu sabes prima son mi lamento Pero tu sabes prima son mi lamento Y vente a razones Como yo te cabe lo flamenca Vente a razones No te cabe a nadie flamenca de mi amore No jure que me quiere Porque es mentira Porque es mentira No jure que me quiere Porque es mentira No jure que me quiere Porque es mentira Porque es mentira Son palabras al viento Que luego olvida Son palabras al viento Que luego olvida Cállate Mejor no digas nada Cállate Cállate Que es más bonito el silencio Si tu me piensas querer La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos Dicen que la vio el almendro Dicen que la vio el olivo Dicen que la vio la luna Por el medio de un camino Y el lunes por la mañana Es el lunes del frío Dicen que bajo del cielo Con la virgen del rocío Acariciando su pelo Dicen que la vio la luna Dicen que la vio la luna